Música Música Estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, la noche amor, con tremenda bonita Música Tus amigos se pelearon a mi corazón, que ir humillando el destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la mafia de tu olor Bailando, 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 el huevo es mío, llenando, tranquilo, subiendo y bajando Estar contigo, bailando, 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 ese fuego correcto, me bailo, me siento, me vas a durar Con tu física y tu física, con mi anatomía, la cerveza y la tequila y tu boca color mía Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar 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 cont ¡Bailando amor! ¡Bailando amor! ¡Es que siempre bailo! ¡Bailando amor!